Ya. Hoy día empezamos en orientación, niños. Vamos a seguir con lo mismo del cuidado y el respeto hacia la naturaleza. ¿Ya? Jere, ya empezamos. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Entonces, hoy día vamos a ver la importancia, niños, de la creatividad. Yo sé que ustedes son muy creativos. ¿Cierto, Luquita Spinochet? Somos muy creativos. Creamos textos, ¿cierto? Nos transformamos en escritores, nos transformamos en artistas de pintura, ¿cierto? Nos transformamos en escultores y todo eso utilizamos nuestra creatividad. Pero hoy día yo les tengo un videíto donde primero vamos a observarlo y luego lo vamos a comentar, ¿ya? Porque es un videíto, creo que no tiene palabras, solo imágenes. ¿Ya? Así que ahora se los voy a compartir. ¿Para qué? Así que todos los micrófonos apagaditos. ¡Hola, Monse! ¡Hola! Ya, todos los micrófonos apagaditos y a escuchar y a observar nuestro video. ¿Están viendo el video? Sí. ¿Sí? ¿Se ve el video? ¿Ya es que no los veo ustedes yo? Sí. Ahí están. Ah, ya. Listo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Fomentando el desarrollo... ...de la imaginación de los más pequeños. A ver... ¿Qué les pareció el video que vimos? ¡Hola Sofita! ¡Lindo! ¡Lindo! ¿Qué nos está enseñando sobre la creatividad? A ver... ¡Piensen! ¡Edison! Tía puede repetirme lo que no lo escuché también. ¿Qué es lo que nos está enseñando sobre la creatividad? El abuelito con su nieto. ¡Ah! Ya... Nos enseña que... El niño no sabía cómo creer, pues... Él, ya que como vio, sofló con la nube... Él hizo... Con la creatividad y su mente... Hizo la figura de su... Para lanzar sus nubecitas... Y creó su... Sus nubes. Ya... 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 Bien... Bien... A ver... ¿Quién más quiere opinar? A ver mi... Luquita Pinochet. Ya, Luquita. Espérense... No... No... No se... No se... No se... ¿Qué? Con la creatividad... Las cosas pueden volver a ser útil. No, es que no me mandó nada. Ah... Perdón. Perdón, Luquita. No, es que no... No me mandó nada, entonces no tengo nada para... No me trajo nada tampoco. No... Bueno... Vale. Ya. Listo, mamita. Ya. Ahora, perdón, Luquita. Dale, ahora te escucho, mi rey. Lo que nos enseñó es que con la creatividad podemos volver a usar cosas que ya se rompieron o algo así. Es como reciclar, pero con la mente. Muy bien, excelente. Lo mismo que nos dijo Edison, pero con otras palabras. ¿Qué le pasó a la herramienta que tenía el abuelito para crear nubes, pero con formas? ¿Qué le pasó, Jere? Sí, se rompió. Se rompió, ¿cierto? ¿Y qué hizo el niño? ¿Lo dejó allí nomás? No, hizo las figuras de las nubes. Las figuras de una estrella. Lo transformó. Entonces, al transformarlo, pudieron crear otras formas de nubes. Es lo que nosotros a veces hacemos con nuestras manualidades, ¿cierto? De un pedazo de papel que ya no sirve, o de un pedazo o un cono de papel higiénico, lo transformamos en cosas, ¿cierto? Y eso es desarrollar nuestra creatividad. Y en esta oportunidad, niños, como nosotros hemos hecho muchas cosas sobre nuestra creatividad. Hemos hecho máscaras en la historia de los jonas, hemos hecho collage, ¿cierto? Ayer hicimos un hermoso en formación valórica, un hermoso collage sobre la naturaleza. Hicimos otro con papel, ¿sí? Hemos hecho con cajas de fósforo, hemos hecho también animalitos, ¿cierto? Lo hemos transformado en animalitos. Excelente. Hoy día, nosotros vamos a utilizar lápices de colores o plumones, ¿ya? O lápices escritos, como se le podría decir. ¿Sí? A ver, pero escucho yo los micrófonos abiertos, voy a cerrar los micrófonos, porque si no así yo elevo la voz y no es la gracia, porque no estoy en la sala de clases, ¿cierto? Estoy en una sala de clases virtual, entonces no debería de estar elevando la voz, ya. Entonces, hoy día, niños, vamos a empezar a trabajar en un dibujo que se llaman mandalas. ¿Ustedes han hecho mandalas? ¿Han pintado mandalas? Sí. ¿Es cierto? Ya. Yo no sé qué es eso. Y vamos a empezar de menos a más, o sea, de una mandala más simple, y la última clase de orientación vamos a hacer la mandala más, quizás más compleja, pero que a la vez es fácil para ustedes, ¿ya? Entonces, hoy día, vamos a trabajar en la mandala número uno, que es sobre la naturaleza, el tema que nosotros estamos viendo en orientación, que es el cuidado del medio ambiente y el respeto del medio ambiente, ¿cierto? De utilizar nuestra sinergia, el trabajo en equipo para cuidar nuestra naturaleza. Esta mandala la vamos a ir pintando en su hojita, pero hay unos pasos a seguir. Tenemos que usar lápices de madera, ¿ya? En esta vez, yo creo que este, que es el más fácil, podemos usar plumón. O sea, lápices escritos, ¿sí? Porque tienen una puntita más fina. Y tenemos que no olvidar de pintar en forma pareja. Eso es muy importante cuando usamos lápices de color o usamos lápices encripto. Esto se ve fácil, pero no es tan fácil porque tengo que ir hoja por hoja, dibujito por dibujito, ir trabajándolo, y es solamente tenemos que pintar el círculo. Todo lo que está dentro del círculo. Aquí nos está mostrando un árbol con sus raíces y el suelo. ¿Sí? Entonces, como ya les dije, podemos usar lápices de madera o lápices escritos puntas finas. ¿Sí? Primero, a ver, veo que el Agustín Ramírez, no, el Agustín Urrea está empezando a pintar. Escribiste tu nombre Agustín Urrea y lo escribiste bien. ¿Lo escribiste bien con la cursiva? Sí, no con la imprenta. Recuerda, a cursiva. A ver, vamos a ver si lo... Así escribiste. ¿Así escribiste tu nombre? Agustín. Porque yo redicé guías hoy día y así no estaban las guías. Urrea, mira la U cómo se escribe. ¿Sí? Así que arregla tu nombre si lo escribiste con imprenta. Los demás escriban su nombre bien escrito y su apellido también bien escrito con la mayúscula que se note de las minúsculas. Las mayúsculas siempre van a tener la altura de las letras largas. ¿Sí? Ya. Entonces, nuestro arbolito tiene que quedar hermoso, hermoso, hermoso. ¿Ya? La idea es que me vayan mostrando con su cámara cómo van trabajando. Así que coloquen su camarita así como yo las pongo cuando trabajamos para yo poder ver cómo van pintando. Eso, muy bien, Edison. Mira que yo estoy con tablets. Muy bien, niños. Las mandalas para que queden así hermosas, 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 hermosas. La idea es que si yo voy a usar lápices de madera, tengo que cargarlo bien para que me quede parejito y me quede hermoso. Les doy un tic para las hojas. Como ustedes tienen diferentes verdes, las hojas las pueden colocar de diferentes verdes. Le pueden hacer un lado más oscuro, en otro lado más clarito. Ya, para que les quede. A ver, Amy, sí, es como un árbol de otoño, pero el árbol de otoño no tiene tantas hojas. Por lo tanto, tienes que pintarlo de color verde, no de diferentes colores. Sí, se ve bonito. Pero la idea es que vayamos, por ejemplo, miren el coelito. Uno lo está pintando. Una oscura y una clara. Una oscura y una clara. Muy bien, Luquita, ya pintaste el tronco. Muy bien. Recuerden que las raíces son medias naranjas. Las de los árboles son medias entre café y naranja. Es diferente el color a la corteza. ¿Ya? Le pueden colocar entre medio unas niñas naranjas. Como es su creatividad, si vamos a usar plumón, tengo que usarlo bien para que me quede bonita la mandala. ¿Ya? Que al verla de lejos yo pueda identificar que es un árbol con hojas y con raíces y con suelo. ¿Sí? Hola, Luquitas Payán. Esa estamos trabajando, Luquitas. Te perdiste el video que vimos sobre la creatividad. Ya. Estoy viendo a la Sofita y con sus lápices. Dime, Berencita. Ya no me escuché. ¿Cómo que había que pintar un beso? ¿Por qué me están hablando? ¿Cómo había que pintarnos? Ya, mi amor. La idea es que no sea, de hecho no es un árbol de otoño, ¿cierto? ¿Por qué no es un árbol de otoño? Tiene hojas. Porque es un árbol que tiene muchas hojas. Por lo tanto, como está lleno de hojas, tengo que pintar las hojas de diferentes verdes. Mira el Joelito cómo está haciendo las hojas. Joel, donde dice Edison, pero es Joel o es Edison. A ver. No, es Edison. Edison. Edison, ahí está. Muy bien. Pone nomás para abajo, Edison, porque me encanta ver cómo están trabajando. Ya. ¿No ves? Edison pintó una clara, una más oscura, otra más oscura. Y así, tú le vas dando el toque a cada hojita. ¿Sí? Y la idea es que nos quede así como hermosas mandalas pintadas. Voy a buscar una, a ver algún ejemplo de mandalas pintadas y se van a dar cuenta que, ¡oh! Y qué maravillas de diseño se ven. Hay algunas muy complejas, muy complejas, porque son tantos dibujos que hay que pintar, pero a mí me encantan. Son entretenidas las mandalas. Pero las nuestras, todas las mandalas que yo les mandé, que vamos a trabajar semana a semana, son, tienen una temática. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una temática? De que nosotros estamos hablando sobre el cuidado, el respeto de la naturaleza, usando nuestra creatividad. Y como ya en las otras clases también hemos creado cosas, vamos a seguir ahora con la parte de arte, o sea, de artes visuales, que son ya trabajar con nuestras manitos con colores. ¿Ya? Miren, aquí en Google, como ustedes dicen, miren, todas esas mandalas están pintadas con diferentes colores. Ya, diferentes colores, y son, prácticamente son como un círculo. ¿Sí? Son como un círculo. Ahora sí, ahora sí. De hecho es un círculo, y que dentro de ese círculo se van formando patrones, patrones de colores. ¿Sí? Pero estas son las más complejas, sí. Imagínense, esta que está aquí. ¡Guau! Esta sí que es compleja, pero quedan hermosas, ¿cierto? ¿Le cuento algo? Dime, Luquita. ¿Ya? Una vez tuve un collar de una mandala. ¡Qué lindo! Ya, qué bueno. Miren, aquí hay un diseño de mandala diferente. ¿Sí? También es una mandala porque son, cada elemento está diferente pintado y diferente decorado. Miren esta. ¡Qué linda! ¡Qué hermoso, ¿cierto? Parece una hoja arcoiris, una flor arcoiris. ¿Sí? Ya. Así que, ya saben más o menos cómo es una mandala. A ver, estoy viendo la de Belencita. Muy bien, Belencita. Mi Edison también está avanzando. Mi Agustín Figueroa también. Muy bien. Mi Luquita es Tinoche igual, los veo trabajar. Mi Richard está concentrado. ¿Alcanzaron a almorzar? ¿Sí? Sí. ¡Qué bueno! Yo seguí almorzando. Sí, sí, mi almuerzo. Los que están comiendo, no van a ensuciar su trabajo con comida. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Los que están todavía almorzando. ¿Sí? Ya. ¿Y ya? ¿Qué, mi amor? Yo, hay una aplicación que yo antes hacía así como mandalas. ¿Sí? Sí, porque es una aplicación que puedes jugar y ya hay diferentes técnicas. ¡Ay, qué bueno! Que yo me sé casi todo, ya. Muy bien. Ya. Ya, pues, mientras que ustedes están dibujando. ¿Qué dibujando? O sea, pintando. De hecho, están dibujando con colores. Porque ustedes le están dando al dibujo colores, el cual después se va a transformar en una composición artística. No tengo café. ¿Checkcelé, café? Niños, mañana no tenemos clases. No tenemos la clase de mañana. Yo ya lo sé, me lo dijeron antes ayer. Yo también lo sé porque vivas viviendo. Ay, Valentina, me dice por qué. Ya. Tía, yo lo sé porque vivas viviendo. Ya. Ahora les digo entonces. Les acuerdo a los que ya saben y a los que no sabían. Ahora les digo. ¿Ya? Mañana no tenemos... Pero cómo me está quedando. ¿Ya? ¿Dónde estás, Luquita? Sí, veo tu pura mano. No sé cómo está quedando tu pintura. Sí, se ve bien. Se ve bien. Sí. Muy bien. Que se vean las diferencias, niños, de que son hojitas, hojitas verdes. Pueden pintar una o dos verde oscuro, otra verde claro, otra entre medio de verde oscuro. Así, mestizas, mezcladas. ¿Ya? Démosle un toque de creatividad. Cada uno... Cada mandala, niños, va a ser diferente porque ustedes le están dando un toque especial. Su toque. ¿Sí? ¿Qué, mi amor? No tengo café. Usa, entonces, naranjo, pues, mi amor. Si no tienes café, usa naranjo. ¿Y no tienes café tampoco? ¿Escripto? ¿Para el tronco? ¿Sí? ¿Escripto no tienes? ¿Café scripto? Sí, igual se padeó. Ya, como se padeó con ese. Por aquí. Ah, por el blanco. Le voy a dar la oportunidad, como esta es más grande, esta mandala, en los dibujos más grandes, pueden usar los dos tipos de lápices, ¿ya? Lápices scripto como lápices de palo, de madera. Que nos quede bonito. Fíjense, niños, el suelo. Miren el suelo. El suelo tiene rayitas. Pueden hacer, niños, una rayita, la primera rayita de un color, la otra rayita de otro color. Por ejemplo, aquí, ahí a Edison, estoy viendo que estás pintando todo café. Ok, no. Se supone que son, ahí te están dando trazo por trazo. Mira. Tía. A ver. ¿Qué me dice? Dime, Agustín. Tía, es que la pantalla se ve así. Es que te vuelven de diferentes colores. Perfecto, sí, mi amor. Es tu mandala, es tu creatividad. Tía, es que yo estoy mezclando color para que se noten las raíces como si fueran reales. Sí, pero mira, 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 no me estás entendiendo. Ya, las raíces como tú quieres mezclarlo. Bueno, primero, el suelo. Yo voy a pintar solamente el suelo, pero voy a pintar la parte de abajo, eso café, de todas las cositas. Eso, como es semicírculo, voy a dar un ejemplo solamente, ¿ya? Ahí el semicírculo. Y voy a usar, déjame explicar, por favor. Después voy a usar naranjo para la otra línea que está encima. Mira, Edison. Y voy a poner lo mismo para que todo el suelo me quede igual. Mira. No es todo café la tierra. Luego le voy a colocar amarillo. Le voy a colocar amarillo. Y luego de eso voy a volver con el café. Las mandalas se usan patrones cuando son así. En mi trabajo va a haber una hoja en el corte. Edison. ¿Entendiste ahora? Sí. Ya. Ahora, ¿qué color me vendría que yo pintar? Si pinté café, ¿cuál tendría que me tocaría a mí ahora? El... Naranjo. El naranjo. Muy bien, porque sigo un patrón. Voy a hacer mi trabajo. Una hoja negra porque pasé a poner otro, pensé que un plumón era verde y lo pinté y era negro. Es el problema de usar plumones, por eso a mí no me gusta mucho que usemos plumones, porque el plumón no se puede borrar. En cambio, el lápiz sí se puede borrar. Pero yo les di la opción de usar plumones, así que... Si usaste el S en Cristo... Por eso, pues, mi amor. ¿Cómo estás visto? ¿Cómo, mi amor? ¿No te entendí? ¿Se puede con crayones? Es que el crayón no es finito, mi amor. El crayón tiene una punta gruesa. Para las hojas te puede servir o te puede servir para el tronco, pero para las raíces y para el suelo no te sirve. ¿Día? Dime. ¿Los que terminamos la mandala podríamos pintar la mandala de la pantalla? Sí, podrían, pero a mí me interesa la que estás haciendo, porque si la haces mal, cuando tú me la entregues y está mal pintada, obvio vas a tener menos nota. Y a mí me interesa que hagas bien tu trabajo que tú tienes ahí en tu casa. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. ¿Ya, Elvira? Dime, Lucas Payán. Es que lo que pasa es que la parte que le da sombra, le estoy pintando con un toque finito de negro. Qué bueno. Ya, creo que la Amy ya terminó, pero Amy, hay que pintar bien, hay que pintar parejo, no hay que pintar rápido y para todos lados. Hay que pintar parejo y siempre para un sentido en lápiz. Aquí no es el que termina primero. Aquí es el que hace mejor su mandala. Es el que hace bien su mandala. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo me está quedando? A ver, Agustín Béjar, muéstramelo. Porque, ah, hermoso. Miren cómo está pintando el Agustín Béjar. Muéstralo otra vez, Agustín. Precioso, parejito, para un solo lado. Muy bien, Agustín. Te felicito. Esa es la idea. Cuando yo pinto, siempre tienen que ser para un mismo lado. Por ejemplo, si una hojita que voy a pintar la pinto así, hacia arriba, toda la hojita la tengo que pintar hacia arriba. Si la otra hojita la voy a pintar así, para el lado, toda esa hojita la voy a pintar para el lado. Amy, sé que terminaste, pero no está bien pintado, mi amor. Tienes que arreglar esa pintura. ¿Sí? Tienes que pintar bien ese trabajo. Vuelvo a repetir. Aquí no es el que termina primero. Es el que hace bien su trabajo. Dime, Joelito. Así está quedando. Precioso que está quedando. De aquí yo lo veo y se distingue y se nota que está parejito. Muy bien. Súper. Solo nomás, Joelito, yo le cargaría más el lápiz para que te quede más fuerte el color. ¿Sí? A ver, Sofita. Bien, Sofita. Recuerda que es parejito, ¿ya? No tenemos que pintar así, niños, en círculo. Es trazo por trazo. Yo no lo estoy pintando por círculo. No, yo no lo digo por ti, mi amor. Le estoy dando la sugerencia a los demás, a todos, ¿ya? Porque a veces yo me encuentro con las guías cuando reviso, las pinturas de repente están pintadas así como círculo, ¿no? Así. Terminemos nomás de pintar. Y no, hay que pintar bonito, sin salirme de los márgenes, pintar para otro lado, ¿ya? Y tratar de cuidar la limpieza de mi trabajo. Muy bien. ¿No me ha llegado Agustín Muñoz? No. Zahid no me ha llegado hoy día. ¿Nos ha conectado mi Zahid? Ya, que... Ya, dijo que viajó. ¿Quién, Zahid? ¿Zahid? Ya, mi amor, gracias. A mí no me avisó nada. Mi Daira tampoco. Dante tampoco. Ya. Esperemos que se conecten... No te veo tu trabajo, mi amor. Te veo a ti. ¿Se ve bien? ¿Me está gustando? Mira qué lindo tu tronco. Se ve bonito. ¿Se ve lindo? Dale. Sigamos. A ver, Richard. Sí, está parejito eso. Está bonito. Bien, Richard. Muy bien. La voy a poner verde, claro. Ya, me parece. Ya. Y algo me está quedando. A ver, mi amor, muéstrame, Agustín. A ver. Lindo. Pero, mi amor, ¿hay hojas azules? Sí. ¿Hay hojas azules de los árboles? De los árboles. No. Ah, ya. Entonces, ahí, cámbialo por un verde. ¿Ya? Puedes pintar las hojas de los colores normales. ¿Ya? Porque esta mandala va a ser diferente a las típicas mandalas que uno usa un montón de colores. ¿Ya? Aquí, el follaje de las hojitas los vamos a hacer todos de puros colores verdes. ¿Quién me dijo cómo le está quedando? ¿Quién? 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 Yo, tía. El Edison. Lindo te está quedando. De aquí yo lo veo bonito. Se ve bonito tu follaje de hojas. Sí, estoy usando unos plumones así como... Agustín te está quedando hermoso. ¿Qué es para pintar? Solo que te falta... ¿Ya? ¿Cómo me quedo? Agustín Figueroa. Solo que... ¿Cómo me quedo? No veo la hojita verde claro. ¿Ya? ¿Cómo me... Me estaba quedando... ¿Cómo me quedo? A ver, aparentemente se ve bonito Jeremías. Y mi Belencita. Jeremías. Sí, me gustan esos matices. Yo lo veo muy iluminado. Sí. ¿Cierto? Muy iluminado. Tía, es que yo estoy usando así unos lápiz especiales para pintar que son unos plumones. ¿Ya? Bien bonito. Sí, estamos usando plumones. ¿Ya? Bien parejito. Tía, es que no tenía verde claro. Y de palo tampoco. De... 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 Sí, pero me cuenta... Sí, pero me cuenta... Así, haces la hoja... Me sirve de claro. No sé cómo... No se me hizo más fácil. ¿Ya? Ya... Ya te lo voy a aceptar, pero no me seguiste las instrucciones. ¿Ya? Se te ve lindo igual. Pero la idea es... No, lápiz punta pincel. Dime, Monse. Que yo tengo lápiz punta pincel, así que puedo pintar más bien. Perfecto. Bonito, ¿ah? Bonito, Monse. Sí. Bien pintadito. Ya. Niños, esta mandala la tienen que terminar y cuando ustedes la terminen, me mandan la fotito con su mandala. ¿Ok? ¿Sí? Ok, tía. Ya, porque ahora nos toca matemática. ¿Ya cómo me está quedando?